Bienvenidos a Youtube Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Latin Bien, de Latin Stream En esta ocasión vamos a tratar alguna temática que ya vimos el año pasado Es más, los voy a dejar el video acá arriba Producto de un montón de personas que me estuvieron haciendo consultas, preguntando sobre beneficios Bueno, preguntas técnicas en cuanto a lo que son características, planes, bueno, métodos de pago y demás Así que esta vez vamos a trabajar como crear una tienda online Como vender quizás productos físicos, así como también productos digitales Para todos los que nos dedicamos, como saben, en este canal al mundo de la música Así como todos los que nos dedicamos también quizás a vender productos de forma digital Como también servicios Hoy vamos a trabajar todo esto con Tienda Nube, les dejo el logo acá Y así comenzamos Bien, como saben el año pasado les mostré como crear una tienda online con Empretienda Una plataforma que no era muy conocida, no es muy conocida, que tenía planes baratos Pero también tenía algunas dificultades o algunas limitaciones en cuanto a lo que era diseño Y muchas de esas cosas ustedes me las comentaron Empecé a darle vuelta, empecé a buscar en internet Y busqué la mejor manera de vender nuestros productos digitales O también nuestros productos físicos con todas las herramientas de pago Así como también, bueno, la mejor forma de sacarle rendimiento y provecho a una plataforma digital Como es e-commerce Y por eso les voy a comentar estos ciertos beneficios que me parecieron súper piolas Y que me parece que está bueno que todos lo sepan Por ejemplo, para que sepan Tienda Nube tiene alcance regional Es decir, ustedes van a poder pagar en moneda local en el país en el que estén El precio de los planes El más barato Tiene planes muy accesibles Les voy a dejar una placa comparativa Tiene planes muy accesibles Y lo mejor de todo es que quizás a diferencia de Wix O a diferencia de otras plataformas que tienen precios en dólares Nosotros pagamos a moneda local Entonces eso nos abarata un montón de cuestiones Quizás sobre todo para Argentina que pagamos impuestos Bueno, para nosotros nos viene en ese sentido súper bien Lo interesante, vamos a ir trabajando a lo largo de todo este video Un montón de ventajas y cualidades que tiene Tienda Nube A ver, lo que más me gusta a mí Sobre todo para los que nos dedicamos al ámbito digital Es la venta de productos digitales Y además de eso, que tiene todos los métodos de pagos asociados Así que vamos a empezar paso por paso Viendo cómo se arma una tienda digital Una tienda e-commerce con Tienda Nube Y vamos a ir trabajando todas las cualidades y beneficios que tiene la plataforma Bien, estamos en pantalla Como a mí me gusta decirle La verdad que lo que tiene Tienda Nube es que apenas entrás Ya tenés como estos tres simples casillas para rellenar Y crear la tienda es tan fácil como eso Eso me sorprendió, está bueno el registro Nombre de la marca, email, contraseña Y simplemente creás la tienda Nube Una cosa que a mí me gusta destacar Es que el hecho de usar plataformas e-commerce prearmadas Es que te ahorrás programadores, tiempo, costo Te trae más beneficios que problema Porque la verdad que recurrir a personas para que te armen el ensamblado de una página La verdad que no está bueno Y lo que tenemos acá de Piola Es que por ejemplo en los canales de venta tenemos Podemos asociar el Instagram Shopping El Facebook, el Whatsapp Todo para vender sincronizadamente En conjunto y en paralelo con el resto de las plataformas Además una variedad de diseño Bien, estamos en la sección de precios Que es, digamos, una de las partes más importantes Sobre todo para los argentinos Que nos dedicamos al e-commerce Es, por ejemplo, el plan básico Para vos que quizás estás recién arrancando Que quizás estás comenzando en este emprendimiento Bueno, tenés el plan base Que es el plan básico Que es de 400 pesos por mes Y un 2% de costo por transacción Con todas las funcionalidades Incluso la cualidad Es que si se quedan hasta el final del video Tengo un beneficio para ustedes para darles Así que atentos ahí Pero después Si ya sos una persona que ya está Tenés un negocio más armado Tenés, generás ventas Bueno, podés ir a los planes plus y avanzado Donde tenés un montón de funcionalidades más Y además Si bien es más caro Tenés menos porcentaje de costo por transacción Bien, llegamos a una de las partes Donde a mí más me gusta Que es el panel de control Una vez que ingresamos a nuestra tienda Tenemos el siguiente panel de control Les voy a mostrar ahora en breve Un poco del diseño que yo tengo en mi página Que si bien vamos a ir armándolo juntos Sinceramente Tiene un montón de facilidades Respecto a las herramientas que podemos utilizar Es súper intuitivo el panel de control Está bueno que no sea tan enroscado Porque si no Para el que no sabe quizás O encima que te tenés que encargar de un montón de cosas Tenés un panel de control medio desvariado Y bueno, se te va a complicar Pero la verdad que el panel de control de tienda nube Es súper intuitivo Está buenísimo, súper práctico Apenas entramos Podés elegir el diseño Ya podés agregar los productos Configurar los métodos de pago Tipo importantísimo Y configurar además los locales Y métodos de envío Además de las otros widgets O herramientas Como por ejemplo el Instagram Shopping Que podemos activarlo Y sincronizarlo con nuestra cuenta Y también vincular el dominio Diseños de todo tipo Diseños por ejemplo Para los que nos dedicamos A la parte del sonido De la música En este caso yo voy a usar este Pero también tenemos para todos los que tienen showrooms O quizás Los que venden Comida Bueno, un montón de cosas En cuanto a diseño Cartilla de diseño Súper Súper completa Esto es uno de los beneficios Que ustedes preguntaban muchísimo Que quizás en pretienda No tenía en su momento Y acá sí Lo podemos ver Este tiene un montón de De diseños gratuitos Muy copados Y la verdad que está bárbaro Este es el diseño que yo elegí Que es de borrador Y vamos a verlo Porque está espectacular Bien En la pantalla tenemos El diseño borrador Que acabamos de elegir Que bueno En principio tiene La cabecera Los medios de envío Tarjetas de crédito Digamos Los productos destacados Tenemos el menú acá arriba Acá podemos editar el título Lo que tiene de bueno Es que podemos personalizar Todo lo que queramos Dentro de la página Así que Eso es una cualidad Muy importante Que tiene Tienda Nube Bien Si nos metemos en configuración De medio de pago Van a ver que tenemos Todas las opciones de pago Mercado pago Todo pago Paypal Para nivel internacional Bueno Como saben También De forma personalizada Con transferencia Depósito O buen efectivo Un montón de cosas Que está bueno Y que hoy Si o si se necesitan A la hora de comprar En una tienda E-commerce Importantísimo Nos metemos en configurar Locales y envíos Nosotros podemos agregar Locales físicos Si es que los tenemos Si vamos a vender Simplemente de forma digital Vamos a configurar El medio de envío Como lo dice acá arriba Completar la dirección De despacho Para que se puedan calcular Los costos de envío Y mostrárselos a los clientes De forma automática Una de las opciones Que más llamativas Y que me gustan Que tiene Tienda Nube Que lo hace de forma automática Bien Nos vamos a meter En la parte más importante Que es la parte De agregar productos Es la parte Bueno Clave ¿No? Pilar de cualquier tienda ¿No? Vamos a agregar productos Les voy a explicar Cómo agregar los productos digitales Para todos los que se dedican Al ámbito digital Como en mi caso Pero también para todos los que tienen algún producto físico Bueno En este caso Simplemente entran a la sección Agregar producto Que está en el inicio de la página Eso está bueno Es rápido Te metes de una Tenés el nombre El título De lo que nosotros querramos vender Campera de cuero Por ejemplo Acá nos figura en pantalla Después la descripción Tenemos las fotos Podemos linkear un video de YouTube Los diferentes precios Digamos Precio promocional Precio original Si tenemos stock Bueno Y acá entra la parte De si tenemos Un tipo de producto digital O un producto físico Pero antes Les voy a pedir Que presten atención A lo siguiente Muchas veces Y este es un consejo Como consumidor Así como también Una persona que se dedica Al ámbito De ventas Me encanta ver Los productos Bien publicados ¿Qué significa eso? Imágenes de calidad Primordial Imágenes de calidad Si se puede Con fondo blanco Bien iluminadas De digamos En HD No que sea con pocos píxeles Bueno Todo lo que ustedes ya saben Una buena descripción Fundamental también Para las personas Que quizás No están acostumbradas Una buena descripción Creo que quizás Debe ser el 50% De la venta Así como también El título Que sean bien detalladas Descripciones Que sean informativas Que tengan todo lo necesario Para que el cliente No esté a la espera De que ustedes Le respondan consultas Sino que pueda tener En la descripción Todo eso Que quizás Digamos Esto para el que se dedica Y sabe Lo tiene bien claro Pero para la persona Que es más nueva Y está metiéndose En el mundo del e-commerce No lo tiene tan presente Y me parece fundamental Como les comenté Al principio del video Nosotros saben Que trabajamos de forma digital Con la mayoría De las ventas Con la mayoría De nuestros servicios Y productos Que vendemos Bueno De esta manera Tienda nube Lo que tiene Es que dentro Del tipo de producto Nosotros podemos vender De forma digital Un producto O un servicio Simplemente En tipo de producto Tenemos que tildar La opción digital O un servicio Van a ver que Se van a borrar Todas estas opciones Van a desaparecer Todo lo que es Pesos y dimensiones Envío gratis Opciones Bueno Estas dos Y simplemente va a quedar La que es Opciones para Instagram Y Google Shopping Y una vez Que ustedes Juntan O sea Publican el producto La forma en que Le entregan Al cliente El producto Que compro Es de forma manual Es decir Que cuando compra Ustedes le envían El producto De forma manual Adjuntándolo Que pasa Hay una opción Les voy a dejar El enlace En la descripción De este video Lo vamos a ir viendo Acá en pantalla Hay una opción Con un widget Porque gracias A Tienda nube Podemos agregar Aplicaciones A la plataforma Que se llama Magic Share Es decir Que si ustedes Configuran de eso Que tiene un costo mensual Pero primero tenés Un periodo gratuito Si ustedes configuran Esta aplicación Que está dentro De Tienda nube Pueden hacer que una vez Que el cliente compre Le reciba El producto De forma automática Al instante En que lo compró El producto digital Entonces se ahorran El trabajo Si tienen muchas ventas Digitales Se ahorran el trabajo De hacerlo manualmente Está bueno Así que pueden hacerlo más Lean Sobre todo El artículo Que les dejo Acá en la descripción Del video Y conozcan más Sobre Magic Share Otra de las cualidades Que encontré Y que realmente Me gustó muchísimo Porque yo soy partidario De estas cosas Es la flexibilidad Que tiene Tienda nube Para darte la posibilidad De ajustar también A tus necesidades O a tus diseños Si vos sabés programar Los códigos de HTML Javascript Y demás O si sos diseñador De plataformas web Poder hacerlo manualmente Para eso Vamos a la pantalla Vamos a ir a donde dice Mi tienda nube En la parte de diseño Nos metemos en diseño Van a ver que a la abajo A la derecha Dice editar el código Bueno Lo dice medio Está bueno la forma En que te lo publican Si sos diseñador web Entre bueno Entre el código Van a editar el código Y van a pedir El acceso al FTP Una vez que obtienen El acceso al FTP Pueden cargar su código Distinto Al que ya tiene Contemplado Tienda nube Y pueden ajustar Las cosas a su manera Me parece que Es una de las cosas Prácticas Que están buenas Si nosotros tenemos Algún conocimiento De programación De código Y queremos implementar Algunas O modificar Algunas cositas A través de ello Lo podemos hacer Tranquilamente A través de esta opción Una cosa que no te puede faltar A la hora de desarrollar Tu tienda e-commerce Es vincular un dominio Sabemos que Tienda nube Nos da un dominio Gratuito Que es Latinbien.mitiendanube.com Pero además de eso Nosotros podemos vincular Uno propio Para eso vamos al inicio Vincular un dominio Tricky Rápido Sencillo Van a ver que Podemos editar El que ya tenemos De forma gratuita Lo podemos cambiar acá Pero además Podemos vincular Uno propio Que nosotros tengamos Asociados con alguna Habramos Si compramos un dominio En una empresa Como puede ser GoDaddy Suponete O en el caso De nick.ar Nosotros podemos Asociarlo sin problemas Si Y simplemente lo agregamos Y si nosotros Compramos un dominio .com.ar Que es Latinbien.com.ar Directamente nos va a Redireccionar A nuestra tienda nube Y así de sencillo Tenemos nuestro dominio Antes de pasar a contarles El beneficio que tengo Para todos ustedes Si se quedan viendo El video hasta el final Es otra de las Opciones que me parece Que están buenas Que son piolas Dentro de tienda nube Si vamos por ejemplo A mi tienda nube Perdón Si vamos a configuraciones Van a ver que podemos agregar En la parte de comunicación Nuestro Whatsapp Entonces A la hora de comprar Si el cliente tiene una duda Simplemente pincha En el botón de Whatsapp Se va a abrir el Whatsapp De esa persona Y nos va a consultar Lo que El cliente desee ¿No? Eso está bueno Me parece que es súper ágil Y súper productivo Así como también Otras opciones Como es Idiomas y monedas Opciones del checkout Me parece Fundamentales Si queremos añadir Que el teléfono Sea obligatorio Si queremos hacer Que el documento Sea obligatorio Y un montón de campos más Que creo que suman A la experiencia Al cliente En la venta Y también A la experiencia Como parte De las herramientas Que tiene El emprendedor O la tienda Que nosotros Estemos creando Dentro de tienda nube Bien Amigos Amigas Me encanta Haberles mostrado Tienda nube Quiero comentarles Que además Creo que De todo el análisis Que uno puede hacer Con todas las plataformas Actuales Tiene una cartilla De diseños Súper interesantes Que podemos editar Esa cartilla de diseños Si sabemos programar Una facilidad Para vender productos digitales Y la entrega De los mismos Me parece súper piola Que tiene planes Accesibles Para todas las Digo Para los que somos argentinos En moneda local En pesos Y para todos los que Estén viendo este video A nivel regional Todos ustedes saben Que tienen los precios En moneda local De su país Y no en dólares Como pueden ser Otras plataformas Que eso la verdad Que sobre todo Para los argentinos Hoy a nivel de evaluación Es bastante complejo Entonces creo que La verdad Que los planes en pesos Se acomodan A las necesidades Además De cualquier persona Que esté creando La tienda online Para el que ya tenga Ventas aseguradas O como para también El que está recién empezando Antes de despedirlos Les voy a comentar Los beneficios Que tengo para ustedes Abajo En el link del video Vayan ahí Tienen un link Donde pueden crear Su tienda nube Gratuita Por 30 días Y además Un 25% De descuento En el primer pago De cualquier planta Se mandan por ahí abajo Chequean el link Lo degustan Con todo lo que les acabo De comentar Y bueno Y además Se suscriben a este canal Dudas, consultas, comentarios Abajo en la línea de YouTube Saben que siempre respondo Siempre respondemos También en ArrobaLatinVimOK O en mi perfil personal ArrobaTomaJureza Amigos, amigas Nos vemos en el próximo LatinStream Chau